Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y por sacar su tiempo para dedicarle a la nación, digamos, sus esfuerzos. A mí me parece muy importante hacer parte de estos foros y por eso acepté la invitación y vine, porque siento que es muy, muy importante que se discutan estos temas y es muy importante acercarlos un poquito a lo que pensamos nosotros desde el punto de vista de emprendimiento. Ahora, voy a dar como unas salvedades. Primero, yo estoy hablando a título megapersonal. Entonces, citen a Bilbao, primero. Segundo, vale mucho la pena entender que yo como emprendedor entiendo el mundo a través de las compañías que generan y capturan una cantidad gigante de valor. Entonces, yo siempre estoy optimizando como inversionista y como emprendedor para maximizar el impacto a través de las compañías que tienen máximo valor. Y con eso en mente, la pregunta que yo me hice es, ¿cuál sería la función objetivo aquí? ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer? Y yo diría dos. Uno es, intentemos que Colombia tenga 100 titanes de industria, de tecnología, incluyendo AI, dentro de sus tecnologías. Entonces, como primera pregunta. O cómo resolver ese primer objetivo. Y el segundo objetivo que quería plantear es, ¿cómo hacemos de Colombia como el software house o el centro de desarrollo de tecnología para la región? Y ahí, tengo cinco punticos. Y lo que les quería plantear era como un ejercicio en el que, yo les voy a contar los cinco punticos que yo veo que haría, desde mi ignorancia pues, y el conocimiento limitado que tengo. Les cuento qué estoy haciendo yo y les hago una invitación a qué cosas se me ocurren que podrían hacer ustedes. ¿Listo? Entonces, la primera es conectividad y energía. En conectividad y energía yo no estoy haciendo tanto. O sea, le ayudo a Somos, que es una startup retopen en Medellín, que está haciendo conectividad y ellos hacen un trabajo muy bonito y tienen el kilómetro de fibra óptica instalado más barato del mundo. Hit. Forrest, se llama el founder. Entonces, yo trabajo un poquito ahí. Ayudo un poquito a Forrest, pero no hago tanto. Ustedes sí pueden hacer mucho. A mí me sorprendió un poquito que no habláramos aquí más de energía. O sea, muy chévere conectividad, pero con energía no podemos mariquear. O sea, eso es muy, muy importante. Entonces, creo que asegurarse por todos lados que cuando estamos hablando del desarrollo de la nación tengamos políticas públicas best in class en energía es como el punto cero. Y eso sería como una invitación a que por más de que estemos desde el lado de telecomunicaciones, no dejemos eso de lado. El segundo punto, lo charlamos un poquito en el almuerzo. Ese era el punto cero. Digamos que este es el punto uno. Bueno, hay que hacer muchísimo con historias de éxito. Les voy a dar, se los voy a contar con una mini historia. Mira, incluso yo que hemos hecho un pentacornio y de rap han salido como 100 emprendimientos y hemos hecho más de 100 inversiones. Incluso con todo eso, yo no sabía que en Colombia podíamos hacer tecnología top de consumer hasta cuando usé TAPSI. Hace como 10, 12 años. Y TAPSI tuvo para mí un impacto psicológico fuertísimo. Entonces, yo por eso siempre estoy muy agradecido con Andrés Gutiérrez. Estoy seguro que rap es la misma vaina para otros emprendedores, pero necesitamos muchos, muchos, muchos más. Entonces, yo para ayudar en ese respecto, algo de lo que hago es tratar de, pues voy a podcast, voy a estas cosas como que, ayúdame a evangelizar un poquito. Pero si yo fuera usted, yo cogería una narrativa de que en Colombia sí se puede, de cambiar el mindset. Y yo, no sé si está después de APS, pero yo mantendría una narrativa en la W, en Muy Buenos Días y en 500 programas mostrando historias de éxito, todo el día, todos los días. O sea, campaña, todo el día. Porque eso cambia el mindset. Entonces, ayer muy chévere, ganamos medalla de plata, lo que quiera, pero hay que hacer esas historias todo el día, todos los días. Y ese para mí es un punto que olvidamos, que se me parece vital. Hay un tercer punto que en este, si no va a entrar tanto, pero es el de la regulación. Aquí me voy a declarar un poquito ignorante. Yo no entiendo por qué estamos hablando tanto de regulación, si nosotros no sabemos qué está pasando. ¿Qué es lo que va a regular? O sea, yo vivo de tech, entreno gente en tech, hago todo. Yo no entiendo ni puta idea qué va a pasar. ¿Cómo vamos a andar regulando? Eso a mí no me hace sentido. Es mi opinión, desde mi ignorancia. Entonces, por eso en el almuerzo, yo fui el que salió y dijo, ve, ¿por qué no nos esperamos 20 añitos antes de ir a meter la pata con esto? Y también tácticamente hablando, ninguna de estas compañías que está haciendo AI, que tiene los billones de dólares en inversión y en data, ninguno va a regular para Colombia. ¿Para qué nos ponemos en esas? Esa es mi versión ignorante. Pero la tengo que decir. Tengo un tercer punto, que es el tema de inversión en talento. En esto yo sí hago de todo, de todo. Entonces, tenemos, yo tengo una organización que es como una medio ONG, pero no es una ONG, es más como una for loss, porque hoy lo pierde plata. Y lo que hace, mi plata. Y lo que hacemos con esto es entrenar emprendedores y emprendedoras futuras. Entonces, gente super top de menos de 24 años. Las cogemos, las encontramos y las ponemos en startups re top. Y lo que termina pasando es que, esa es como mi versión de lo que les decía, de muy buenos días y de hacer como todas estas campañas. Nosotros básicamente le lavamos la cabeza a todos estos pollos que ya tienen un nivel de ambición alto y se lo volvemos altísimo. Y le mostramos que se puede. Y hemos entrenado como 400 personas por, 400, 400, 500 en toda la TAM, 12 países. Han levantado ya como 15 millones de dólares. Esa vaina anda bien. Esa es una de las cosas que hacemos para desarrollar talento. Hacemos bastantica más. En términos de inversión en talento nuevo, ahorita hablaron de Arcángel. Yo soy inversionista en Arcángel. Con mi hermano, yo tengo un hermano que me mantiene ahí, es medio influencer, me mantiene jodiendo en LinkedIn. Y él, entre los dos, nosotros nos metemos la mano al bolsillo. O sea, nosotros hemos hecho más de 100 inversiones en startups. Y eso es inversión en talento nuevo. Eso es inversión de altísimo riesgo. Y eso es algo, eso es una lógica con la que el Estado se tiene que poner un poquitico más cómodo porque no compagina. Aquí estamos hablando de desarrollar inteligencia artificial. Y hacer uso de inteligencia artificial. Si vos estás hablando de desarrollar tecnología, vos estás hablando de unas compañías que son la creme de la creme, lo top que sobrevive. Ustedes no tienen un solo pedazo de tecnología en su celular o que usen en los días, que no sea world class, best in class, que sobrevivió y mató a todo el mundo. Ustedes, por definición, están buscando outliers. Entonces, si por definición estamos buscando outliers, vamos a tener que hacer unas lógicas diferentes. Cuando estás buscando outliers, vos no vas a poder contratar al proveedor más barato, mediocre, que te hace XYZ, porque no vas a lograr los resultados. Porque estás buscando outliers. Si nosotros no fuéramos world class, no hubiéramos matado Beritz. O sea, no hubiera pasado. Si nosotros fuéramos el proveedor más barato de XYZ, nosotros estaríamos muertos. Entonces, ahí hay que cambiar un poquito el framework de cómo se invierte en talento. Yo invierto en talento como muy, muy fuerte, con inversiones ángeles, con makers. Pero también hay un pedazo que me parece como más preocupante y es que a veces uno usa el... Y me lo contaron esta mañana en el almuerzo. Hay muchos de ustedes aquí que no se creen que en Colombia podemos hacer tech muy top. Y eso es absolutamente falso. En Colombia hay una cantidad de talento brutal. Dimos el ejemplo de Arcángel que literal encuentra la cura cáncer con algoritmos con poquita data, porque lo que tienen realmente top es que tienen una máquina de algoritmos que genera otros algoritmos que con poquitica data tiene predicción de 97%. Es un hit. Eso lo hacemos en Colombia. Tengo otros pollos, también estos season makers, Domo. Son cuatro pollitos, venden gente de 100 mil dólares al año. Tiene un año en la compañía. Básicamente hacen un bot de cobranza que vos no sabés que es un robot cobrándote. 22 añitos tienen. Entonces, algo que para mí me parece muy importante, el punto de invertir en talento nuevo, es que tienen que creer en cuento. En Colombia está el talento, ¿sí? Y una tareita sería hacer eso. Ahora, desde el punto de vista de ustedes, estoy seguro que esto lo han cubierto de mil formas, pero cosas que podrían hacer, ¿sí? Inglés. El Sena no puede grabar gente sin inglés. O sea, no puede pasar. Eso hay que hacerlo ya mismo. Eso yo no sé cómo lo pasan o cómo hacen para volver esa vuelta a política de Estado, pero no tiene que pasar. Y digo política de Estado para que no sea sujeto al gobierno XYZ. ¿Sí? A mí eso me parece súper importante como una de las cositas para hacer. La segunda era la que decía de invertir en riesgo. Pero entonces también hay que cambiar en los colegios, porque hace falta mucho pensamiento algorítmico y pensamiento, digamos, computacional. Y hay que cambiar mucho en las universidades. Yo no sé si han dado cuenta de esto, pero cinco años o cuatro años de ver qué voy a hacer después, está mandado a recoger. En la gran mayoría de startups en las que yo invierto y en las que hago parte, para las labores técnicas, técnicas, que son las intelectualmente más jodidas, ¿no? Nos tiene sin cuidado si la persona fue a la universidad. O sea, vos haces un test, pasa el test, bienvenido mi pez. Es así de sencillo. Entonces, uno dice que creo que hay que meter la mano a eso y en las universidades hay que hacer un cambio significativo para atender las necesidades del mercado. Y en esa parte de invertir en talento nuevo, se las quiero dar como más táctica. Si vos estás en una alcaldía acá o en un municipio o lo que sea y vos no trabajás con Platzi, en mi opinión, la estás cagando. Y no puedo decir eso más claro. Porque nosotros tenemos en Freddy, y full disclosure, yo no tengo ni una inversión, no tengo un peso, no tengo ningún conflicto de interés con Freddy, pero nosotros tenemos el emprendedor de educación más top de América, toda América. Y, María, vos aplaudís, pero a mí me da vergüenza porque no trabajamos un culo con Freddy. A mí me da pena. Y sí, yo sé que el viejo Freddy es bien melicoso y todo lo que quiera, pero hay que traérselo de este lado porque se mantiene 5 millones de usuarios y esto es perfecto para educar nuevos. Y no funciona para todo el mundo, funciona para gente que es, o funciona más para gente que es como autodidacta, no autodidacta, pero self-directed, y él seguro me va a decir que estoy loco, que no es así, pero hay un subset de la población para el que esta vaina funciona. Entonces, en invertir en talento nuevo, hay mucho, mucho, mucho que pueden hacer desde el Estado, y en eso hay que extender la mano, hay que cambiar la lógica, y por lo menos desde mi punto de vista, yo no sé cuánto cobrará, pero lo que cobre es barato. Y la realidad es que da vivienda, van Colombia, y todas mis startups, todos nos educamos en inteligencia artificial, en Platzi. Hay que aprovechar eso. Ahora, ese era el tercer punto, que es talento nuevo. Hoy me jalaron las orejas con mucha razón porque hay otro talento que hay que aprovechar, que es el talento actual, y eso se los voy a dar como con una historiecita. Había una época en la que Rappi, otra vez, estaba que se quebraba, y nosotros casi nos quebramos infinitas veces, pero había una vez que estaba que se quebraba porque la tecnología no aguantaba el tráfico, no aguantaba, y no aguantaba, y no aguantaba, entonces en el almuerzo y la comida, se caía la aplicación, y cada vez que se caía la aplicación, los Rappi tendrán quedaban sin pedidos, las tablets se deslogueaban de los restaurantes, eso era un mierdero, pero mal. Y cuando pasó eso, yo cogí por LinkedIn, muchas gracias Microsoft, y me puse a buscar VPs de ingeniería, y con estas dos manitos contraté ocho VPs de ingeniería, de mercado libre, muchas gracias mercado libre, en su gran mayoría, porque no había más, no había en Colombia, no había. Ahorita hay un poquito más, y hay más de eso, pero sí es muy importante, y por eso me pareció muy muy bueno el punto este de la ley de conocimiento de Argentina, que yo tengo muchos agravios con las vainas, pero sí es muy muy importante incentivar a que acá venga Globan, Microsoft, Mediag, todo el mundo y su mamá, y que creen estos ecosistemas, porque ese talento genera nuevo talento, y nosotros no hubiéramos tenido el talento técnico de no ser por mercado libre, de ese nivel. Entonces, hay que apoyar por ese lado, y en esa parte de atracción de talento, yo sí creo que hay una oportunidad brutal, donde yo no hago tanto, pero ustedes ahí pueden hacer mucho, que es, es más o menos así, ¿por qué cada persona técnicamente top de Venezuela no tiene una prioridad en Colombia? ¿Por qué? O sea, yo he contratado venezolanos toda la vida, eso ha sido una chima, yo siempre decía, eso ya no va a ser verdad, pero yo siempre decía que un tercio del código de rap era venezolano, más o menos, ¿sí? del stack. ¿Por qué nosotros no tenemos políticas para atraer la gente técnica más crack del mundo? Pero del mundo. Y es decir, no, pues qué políticas te inventaste, te voy a dar dos. Acuérdate que yo no paso ley, entonces yo me lo invento y ya es muy fácil decirlo, ¿no? Pero una es, dale visa a la persona y a la mujer. En Estados Unidos hay infinita gente que no se puede quedar por H-1B visa. A mí me echaron de Estados Unidos en el 2012 por una visa. Literal, me echaron. ¿Sí? Y hay un poco de gente que no se puede quedar. Toda esa gente no la podemos tragar. Haría una segunda cosa también más jodida que es ¿por qué no le damos dos años sin impuestos a los nomás digitales? ¿Sí? Y estamos en un péndulo en el mundo donde todo el mundo está odiando a los inmigrantes. Simplemente coger a los que estén técnicamente re top y les abrir las puertas y ya. Y en Medellín sin querer más o menos han hecho algo de eso pero sin querer. ¿Sí? Ahora imagínate queriendo lo que podríamos hacer. Eso sería una vaina nacional como top atraer talento. Sería una sugerencia que haría. Y hay otro, hay dos punticos más. Uno es el tema de atracción de capital. Yo en eso hago muchas vainas. Entonces saqué un curso que se llama Fundraising School. Se registraron 7000 founders. Todo eso lo hicimos gratis. Ahorita estoy sacando un curso que se llama Entrepreneurial Investing en el que le estamos enseñando a las grandes familias segunda generación y tercera generación la gente con plata de la TAM para que aprendan a invertir directo en startups. La promesa de eso es que aprenden, le pierden miedo, tienen acceso a DealFlow y después van y convencen a la familia de que gasten un por ciento del capital en venture. Eso es una vaina que estamos haciendo. Pero todos estos esfuerzos son chiquiticos. Tiene más sentido que aquí copiemos lo que están haciendo los chilenos. En Chile si vos vas a hacer un fondo nuevo el Estado chileno por cada dólar que vos pones te presta un dólar re barato. O por cada dólar que vos pones te presta cuatro dólares. Y de nuevo ¿por qué es que estoy hablando de esto? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial y de empresas de inteligencia artificial que sobreviven estas empresas por definición van a ser world class. Esto no va a ser tecnología, esto no va a ser negocios de subsistencia. ¿Sí me entienden? Esto no van a ser lifestyle business ni micro cosas. Esto tiene que ser titanes de industria. Entonces si nosotros queremos ser titanes de industria hay que seguir el modelo de venture, hay que apostar y hay que perder mucha plata. ¿Cómo he perdido yo? y se hace mucha plata en los que te va bien. Así es este modelo. Por eso es que la invitación es a que y por eso así el ejemplo yo estamos haciendo cosas en cada uno de estos aspectos pero los aspectos en los que nosotros tocamos son chiquiticos. Ustedes tienen la oportunidad de hacer muchas cosas mucho más grandes y mi invitación es a que nos creamos el cuento y hagamos más y regulemos bueno si queremos regular regulemos pero hagamos más sería mi mi sugerencia y con eso los dejo. Gracias.